Es tu mirar de color azul Me quiere amar o robar mi luz Es verdad, me divides tú Vino y agua, me voy a elegir aún Como esa noche sentirte Hazlo una vez más En un sentimiento tan negra El cielo toca He corrido por la cumbia Con los globos yo lloré Solo por ti, solo por ti Por las calles más oscuras A la luna llegaré Solo por ti, solo por ti Amor mosqueta, me extraño Y aliviar la ira que me hace a morir Todo por ti El corrido por la cumbia con los globos yo lloré Solo por ti Solo por ti, para llegar a ti Ah, 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 yapa την Para llegar con ti Ah, 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 yapa Schwarzer Para llegar con ti Te haces mi piel Lo haces bien A lugares que Nunca llegué Así eras yo, te seguiré, barreras hoy derribaré Como esa noche sentirte hasta una vez más, más En un sentimiento tan negro el cielo tocar He corrido por donde con los ojos yo Yo lloré solo por ti, solo por ti Por las calles, pasos, corazas, a la luna, ayer Yo lloré solo por ti, solo por ti A huevos que nunca me extraño y aliviar la ira que me hace a morir Todo por ti He corrido por donde con los ojos yo Yo lloré solo por ti, solo por ti para llegar a ti He corrido por donde con los ojos yo Yo lloré solo por ti, solo por ti Por las calles más oscuras a la luna Llegaré solo por ti, solo por ti Amor busqué el cabecero y aliviar la ira que me hacía morir Todo por ti He corrido para comer con los ojos, yo lloré solo por ti Solo por ti, para llegar a ti